Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Lockdown Economy, una iniciativa sin fines de lucro de Alter Contacts para ayudar a los pequeños negocios y profesionistas independientes a recuperarse de los retos de la pandemia y reactivar la economía. Mi nombre es Irán Oliveros y hoy 11 de marzo de 2021 tengo el gusto de estar con Isaac Gómez. Isaac es ingeniero en cibernética y MBA con enfoque en startups. Es emprendedor, docente y conferencista. Es socio director de DINCIP, que es una empresa dedicada a la democratización del conocimiento y su difusión a través de las tecnologías de información. Además de ser entrenador de emprendedores, asesor y consultor de negocios, es fundador de The Wellness and Productivity Project. ¿Cómo estás Isaac? Muy bien Irán, muchas gracias y un saludo también a todos los que nos estén viendo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sabemos que estás bastante ocupado, pero siempre, siempre dispuesto. Entonces, platícanos a qué se dedica The Wellness and Productivity Project. ¿Cuál es su giro? ¿En dónde está? ¿Cuánto tiempo llevan? Cuéntanos. Pues mira, es una iniciativa que arrancamos justamente con... Casi. Y esto surgió porque nosotros en DINCIP llevamos pues ya casi seis años de existencia en home office. Entonces, al principio que empezamos con emprender, pues quisimos ahorrar costos. Entonces, evitamos el tener una oficina, pero eso eventualmente evolucionó a que tuviéramos nuestro propio método para trabajar remoto. Para sobre todo hacerle entender a las nuevas generaciones que no es necesario estar calentando una silla en un escritorio o frente a un escritorio, sino realmente el valor que tú aportas a los proyectos. Y la verdad es que nos funcionó bastante bien. Y cuando llega la pandemia, pues todo mundo se ve forzado a irse a home office, pero nosotros prácticamente continuamos con lo mismo, ¿no? Sufriendo obviamente con el tema de los clientes, con también todas las crisis que se llevaban, porque además hacemos e-learning y entonces hubo un repunte del e-learning en ese momento. Todo el mundo lo quería, pero no muchos entendían para qué o cómo. Y entonces ahí andábamos. Pero también resultó que entre nuestros amigos empezaba a haber personas que estaban ansiosas, que empezaban a comer de más, que no sabían cómo acomodarse en sus casas y demás. Entonces empezamos como a darles tips, lo que a nosotros nos funcionaba, lo que hacíamos. Y eventualmente vimos que eso no nada más era de nuestros amigos o de la gente cercana, sino era un fenómeno que se estaba dando en todo el país prácticamente, hablando de México propiamente. Entonces empezamos ya a reflexionar en qué podíamos hacer justo para aportarles, ¿no? Para de alguna forma pasarles tips, pasarles consejos. Pero el equipo original que empezamos a hacer esto, primero dijimos necesitamos marcar un antecedente, necesitamos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo para a partir de ahí proponer algo. Y entonces lanzamos una encuesta que se llama COVID-19 y Home Office, donde preguntamos precisamente qué es lo que estaba pasando, qué le sucedía a la gente, cómo estaban enfrentando la crisis. Y hubo resultados, pues, de todo. Nos encontramos con datos de que estaban comiendo más, tenían mucha ansiedad y lo confundían con hambre. Pero también cosas lamentables como que se estaba detonando la violencia en los hogares. Y sobre todo violencia principalmente en contra de mujeres y en contra de niños. Entonces fue cuando ya nos preocupamos y ya lo llevamos más allá a dar tips para que sobrevivieras a la pandemia, a en verdad compartir información y compartir lo que a nosotros nos había funcionado para poder sobrellevar esto. Y entonces ya diseñamos servicios que iban orientados a justo alcanzar el bienestar y mantener la productividad. Entonces tenemos hoy un programa de liderazgo que es completamente en línea, es accesible para todos porque está enfocado justo a personas que no pueden invertir tanto en su capacitación, en su conocimiento, en una universidad o en una empresa de gran prestigio, con un gran curso, con coaches, etcétera. Y entonces desarrollamos un programa que es prácticamente express. Le tienes que dedicar máximo 20 minutos al día para consumir los contenidos. Y no solamente aprendes sobre liderazgo y sobre productividad, sino también lo complementas con sesiones de yoga para aliviar sobre todo la espalda, que es de lo que ya sufrimos todos hoy. Así es. Para aprender a meditar también con un acompañamiento en meditación, sobre todo porque antes veíamos que salías del trabajo, te metías dos horas al tráfico y era como el switch que hacías, ¿no? Ya cambié. O te ibas al gimnasio, hacías otra actividad. Pero hoy pues ya lo vemos hasta en broma, que es, no sé si pasar el tiempo en el sillón o en la cama, que están a dos metros de distancia a veces, ¿no? Generalmente nos vamos a la cocina. Exactamente, a un lugar distinto, ¿no? Te asomas a la ventana, aunque sea para ver algo diferente. Y entonces lo que propusimos con este método innovador fue justamente empezar a meditar. Que aprendieras que eso podía ser un switch. Si venías como de un día ajetreado, de un día muy intenso, pues podías pasarle a cambiar el switch completamente, a calmarte, a tranquilizarte a través de la meditación y hacer ese cambio, ese ya salí de una rutina, voy a entrar a otra sí, pero hay una actividad intermedio. Y además lo complementamos con tips de nutrición. Tips que te enseñan a ser un súper inteligente, a comer de forma inteligente, a poder entender cuáles son tus requerimientos alimenticios y con base en eso, hasta la comida que vas a pedir por una aplicación, pues que no sea lo típico que se te antojó y por eso te quieres llenar de comida. Sino que sepas cómo lo tienes que hacer. Y eso va a impactar en muchas cosas. Va a impactar en que no vas a caer en burnout, porque la alimentación también es importante para esto. Va a impactar en tu bolsillo, porque no vas a gastar cualquier cosa. O vas a preferir ir al súper o pedir el súper a domicilio, pero de forma que vayas distribuyendo las comidas y lo que vas a requerir en cada día. Y eso lo integramos en un programa que está ahorita disponible. De hecho, tenemos todavía la etapa de que si se registran son siete días de prueba. Si no les gusta, no tienen que poner datos bancarios ni nada. Ahí se quedan. Pero todo es orientado a esto, porque además vimos que había muchas personas que los obligaron a ser líderes, pero no les dieron las herramientas para hacerlo. De un día para otro tuvieron que gestionar equipos de forma remota. Tuvieron que regañar a gente a la distancia. Tuvieron que hacer muchísimas cosas. Al principio, por ejemplo, encontramos una empresa que mandaba correos diciendo que las ocho horas del horario laboral tenían que estar las personas al frente de la cámara para estar validando que estuvieran trabajando. Entonces, eso ya rayaba en la invasión en la privacidad. Y después vimos que otros eran más flexibles. Si tenías una junta en la tarde y la siguiente en la mañana, perdón, y la siguiente hasta en la tarde, pues tenías la libertad en el día de distribuir tus actividades, hacer otras cosas, ejercicio y demás. Pero es demasiado extremista cómo estaban las organizaciones. Entonces, nosotros para ayudar, no propiamente a las organizaciones, aunque sí tenemos servicios orientados en company, sino para ayudarnos a nosotros como individuos a que pudiéramos nosotros alcanzar el bienestar y con eso llevarlo hacia nuestros equipos de trabajo. Ayudarnos a esa gestión del cambio, sobre todo, donde las tecnologías de la información, pues fueron el parteago hasta el cual. Ok. Entonces, el proyecto de Wellness and Productivity inicia con la pandemia, aunque tú ya tenías tu experiencia antes de esto. Así es. La marca como tal inició con la pandemia, pero es básicamente una meta a la que llegamos después de todo lo que trabajamos. Que además no sabíamos que estábamos desarrollando un método que podía servir a los demás. Nosotros lo hacíamos, pues, por innovar en nuestro medio de trabajo. Pero esto fue padrísimo encontrar que todo lo que habíamos aprendido, todo lo que entre nosotros compartíamos y demás, le podía ayudar a los demás. Entonces, sí, básicamente esta iniciativa nació de la pandemia. Ok, porque al final todos, en ambos lados de la computadora, necesitamos adaptarnos a las nuevas condiciones. Es correcto. Ok. ¿Y cuántos empleados tienes o cuántos clientes normalmente tienes? ¿De qué tamaño es la empresa? Pues, mira, nosotros somos ahorita cinco los que estamos dedicados al proyecto. Entre los que hacemos las grabaciones, entre la edición, entre el marketing y demás, somos cinco personas. Además de los acompañantes, porque eso es lo interesante. Nosotros no salimos a decir, bueno, hoy se nos ocurrió hacer esto y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Sino nosotros invitamos a los especialistas de cada área a que compartieran. Tenemos al acompañante de meditación, que él también tiene su propio emprendimiento para esto. Tenemos a la nutrióloga, que también emprende ahorita en medio de la pandemia. Evolucionó sus servicios para pasar de la consulta tradicional a diseñar ya un método que te ayuda a alcanzar tus objetivos. Por ejemplo, tenemos una instructora de yoga que antes de la pandemia era actriz y yoga lo hacía como por hobby. También evolucionó y ahora se dedica a clases de yoga. Entonces, también está muy orientada a esto. Y los contenidos de liderazgo en los que participo, los contenidos de coaching en los que también participa un coach certificado. Entonces, cada uno de los acompañantes está especializado en un área y así es como lo hacemos. Y esto además lo complementamos todo el año pasado con webinars. Cada miércoles tenemos un programa que se llamaba Líderes de Hoy que está pronto a continuar otra vez. Y cada semana venía un líder de alguna área a platicarnos cuál había sido su experiencia, cómo había tenido que aprender, cómo de plano no es que el líder nazca con estrella y a partir de ahí lo puedas hacer, sino cómo en el camino te puedes hacer y también deshacer. Entonces, era muy interesante cómo nos compartían su experiencia de cómo lo habían logrado, en qué sé a qué habían equivocado, en qué habían atinado, pero sobre todo con el mensaje de nada está escrito, ¿no? Y que aparte es lo que demostró la pandemia. Traes un camino, traes una formación, pero eso también lo tienes que evolucionar. Porque si te quedas ahí sentado nada más a ver la vida pasar, pues puede que vayas en retroceso. Así es. Bueno, tendría que preguntar ahora qué es lo que has estado haciendo durante la pandemia, pero ya lo sé, ya me lo dijiste. Yo veo que has estado bastante activo. Entonces, pláticame, ¿qué has hecho para atraer clientes? ¿Qué te ha funcionado y qué no? ¿Cómo va en general este negocio? Pues mira, sí te puedo platicar varias cosas, porque la primera vez que diseñamos un servicio era completamente in company. Primero lo entendíamos como que las empresas lo requerían, pero nos topamos con empresas que por una parte no tenían presupuesto, por otra parte no sabían qué hacer, y entonces estaban haciendo lo que podían y también entendían que era solamente wellness y que les íbamos a dar clases de yoga para que se estiraran. Como que no terminaban de entender este enfoque, porque además hoy vemos y hoy valoramos a Recursos Humanos como un área que es prácticamente el punto de contacto con todas las demás, entre directores, asistentes, operativos, toda la empresa, el punto de contacto es Recursos Humanos. Entonces era un área que estaba completamente en crisis, no sabía qué hacer. Entonces nosotros llegábamos con una propuesta y nos decían, no tengo dinero. O nos decían, yo ya hago algo, les mando PDFs a mis empleados. Entonces estaba como un poco ahí difuso. ¿Cómo hacíamos la promoción? Pues tocando puertas. Literal abriamos LinkedIn, contactos, vemos y demás, ¿no? Lo obtuvimos varias personas que nos escucharon, que sí nos decían, está padrísimo, pero ahorita no tengo la forma de contratarlos, etc. Entonces lo evolucionamos en el camino, obviamente siempre recibiendo feedback de los usuarios. Eso fue sumamente importante. Las muestras se las enseñábamos a nuestros amigos, conocidos, inclusive a nuestros propios clientes de InSite. Nos daban retroalimentación y con eso lo íbamos evolucionando. Hasta que este año ya lanzamos el entrenamiento, pero ya dirigido a las personas. Muy enfocado a que las personas desarrollen su liderazgo. Inclusive la frase con la que terminamos siempre es, ¿vas a desarrollar tu liderazgo o te vas a esperar hasta la siguiente crisis? ¿Por qué es eso? O sea, eso sí pega duro, ¿verdad? Exacto. Hoy ya vimos que las empresas no lo son todo y no tienen la solución a todo, pero que es también responsabilidad nuestra de forma individual seguirnos desarrollando en este campo. Y entonces ahorita lo que nos está funcionando, que es básicamente lo que le funciona a todos, es el marketing digital. A través de redes sociales, a través de comunidades, también estamos formando una comunidad de líderes que no propiamente están dentro del entrenamiento, porque el entrenamiento solo es una división del negocio. Pero también nuestro objetivo es compartir información, es ser empáticos, es entender en qué posición están y tratar de ayudarlos brindándoles herramientas, contenidos, experiencias de alguien más, etc. Entonces prácticamente lo que nos ha funcionado ahorita es el medio digital para todos. Perfecto. Todos tuvimos que aprender algo nuevo, ¿verdad? Así es. Oye, ¿y tú sabes cómo están ahorita tus clientes? ¿Cómo les ha ido a ellos, tus clientes y a tu competencia? Sí, claro. Mira, tenemos competidores de toda índole. La verdad es que muy orgullosamente te puedo decir que somos los únicos que empaquetamos wellness y liderazgo en uno y así es como lo ofrecemos. Tenemos competidores de ambas partes, tanto quienes dan cursos en línea de liderazgo, de mil y un cosas, como los que dan de wellness, que entre yoga, entre meditación, entre nutrición, pero todo como por separado. Ese sería como el plano de la competencia en la que estamos ahorita. Y el tema de nuestros clientes, pues la verdad es que hemos recibido muy buen feedback. Nuestra meta es alcanzar a un, entrenar a un millón de líderes, aunque todavía es un camino que tenemos que recorrer. Vamos empezando. Pero hemos recibido muy buenas respuestas, muy buen feedback. La verdad es que estuvimos regalando también becas al principio para quienes quisieran cursar esto, pero pues no tenían trabajo o no podían pagarlo, etcétera. Entonces, estuvimos regalando becas. Y lo único que pedíamos es que nos ayudaran con su feedback. Y así es como lo hemos ido mejorando. Entonces, los clientes están, la verdad es que bastante contentos. Hay quienes ya nos están pidiendo también desarrollar otro tipo de cursos, pero eso eventualmente lo haremos. Pero la verdad es que ha sido una respuesta. Es un método completamente innovador. Es un método que es microlearning. Son puros videos que tú puedes ver desde cualquier dispositivo en la situación en la que estés. Hay quienes nos han dicho que los ven mientras corren, mientras están en el tráfico, porque hay gente que también sigue elaborando. Hay quienes se despiertan y mientras se está lavando los dientes, la cara y demás, tiene el video de fondo. Porque aparte lo interesante es que lo puedes reproducir y siempre te vamos a dar una herramienta o un aprendizaje que puedes adoptar de forma inmediata. Entonces, nos han contado, tenemos uno de nuestros usuarios que nos dice que lo escuchaba en las mañanas cuando se levantaba mientras se tomaba el café y que poco a poco fue cambiando su rutina a cuando se sentaba en la computadora o investigar más al respecto o diseñar algo o compartirlo con sus colaboradores. Pero siempre, el impacto lo tenía de forma inmediata en cuanto terminaba de ver la cápsula. Ok, ok. La verdad es que está bastante interesante ser parte de eso. Y la pregunta de la que todos quisiéramos saber la respuesta exacta, pero precisamente no sabemos. ¿Cuál es tu perspectiva para los próximos meses? Para los próximos meses, me atrevería hasta a decirte para los siguientes dos años. Lo que yo considero es que este año todavía va a estar muy agitado. Ya no como el año pasado, porque creo que ya la mayoría ya entendimos que no va a haber un regreso a la normalidad. Ya estamos en una nueva normalidad y tenemos que adaptarnos. Todavía va a estar agitado. Bill Gates lo decía hace unos días en una entrevista. Los vuelos no van a regresar. Los viajes, como los considerábamos. La industria inmobiliaria está en crisis también porque, por un lado, todo el mundo queremos una casa nueva donde tengamos un espacio para home office. Pero, por otro, ya nadie está ocupando oficinas. Entonces, todos los edificios que estaban en construcción hoy ya no se están vendiendo o se están cancelando contratos. Entonces, la industria inmobiliaria siempre ha movido el mundo. Siempre. Si tú ves números, se basan en cuánta vivienda hace falta, cuánta vivienda se está cubriendo y demás. Entonces, eso es lo que nos da una imagen de que estamos en crisis. Y si bien a muchos nos movió completamente el mundo, entendimos que la forma que dábamos por sentado de vivir ya no iba a ser igual y tenía que cambiar. Este año va a ser como en donde se van a empezar a sentar esas cosas. Donde vamos a definir el rumbo que vamos a tener. Vamos a tomar decisiones respecto a los cambios que quisiéramos hacer en nuestras vidas. Creo que valoramos mucho la vida y la gente con la que nos relacionamos. Que hoy inclusive no los podemos ver, no los podemos tocar. Y eso como latinos, pues nos hace muchísima falta. Entonces, va a ser un año agitado. Yo creo que hasta el siguiente año ya se van a empezar a calmar las aguas. Se va a reactivar la movilidad de alguna forma. Y vamos a poder ver en dónde quedamos parados. Pero este año es la oportunidad de que nos encaminemos hacia donde queremos ir y lo establezcamos para el siguiente año. De acuerdo. Al final, tenemos que adaptarnos a esta nueva forma que no va a cambiar. Bueno, bueno, sí va a cambiar. No va a regresar a lo que era antes. Así es. Ok. Bueno, y como sabes, el objetivo principal de esta charla de Alter Compact es buscar soluciones para que de alguna forma busquemos cómo podemos ayudarnos unos a otros. Así que puedes nombrar tres cosas en las que tú necesites ayuda. Tal vez alguien que nos escuche lo tenga a su alcance, en sus manos. Claro, y son bien sencillas. La primera es en ayudarnos a difundir. O sea, esto es una... La misión de esto, más allá de entrenar a un millón de líderes, es justamente formar un semillero de líderes que entiendan que hay mucha información disponible para su conocimiento, muchas cosas que ya les pasaron a alguien más y que pueden servir de experiencia. Y entonces, en nuestra fanpage, por ejemplo, de Facebook, siempre compartimos notas, compartimos estudios, compartimos videos, muchísimas cosas. Tenemos inclusive un momento 11-11, que es a las 11-11 de la mañana. Y es una frase de reflexión que el objetivo es que cuando te la topes en el feed de Facebook, te detengas un momento, reflexiones y continúes con tu día. Pero hagas como esa pausa que te puede servir mucho. Entonces, es el primer caso. El difundir, que nos sigan y tener muchas más personas a las cuales alcance. El segundo, pues obviamente, es el entrenamiento. Nuestra misión es entrenar a un millón de líderes. Ese es el objetivo que nos pusimos. Entonces, obviamente, pues esta es una plataforma para que llegue a mucha más gente. A lo mejor quienes nos estén viendo no le encuentre valor o no lo encuentre que sea para ellos. Pero a lo mejor conoce a alguien que sí. Algún millennial, algún adolescente. Inclusive, tenemos usuarios adolescentes que se están ya formando con nosotros. Entonces, llegar hasta esas personas donde esto les aporta muchísimo valor y esta es la plataforma idea. Y el tercero, el generar una comunidad. Queremos, más allá de ser un portal donde se publiquen notas o se comparte información, formar una comunidad, justo como tú le decías, donde se pueda llegar inclusive el intercambio. Tenemos muchísimos planes a corto, mediano y largo plazo. Pero entre ellos es formar una comunidad de seguidores que entendamos que el liderazgo cambió, que el liderazgo no es de unos cuantos, que cualquiera lo puede desarrollar. Hoy entendemos que hasta el personal de la CEO pueden ser líderes en su ámbito, en su lugar, pero pueden ser líderes, ¿no? Hoy no es nada más un privilegio. Hoy es una necesidad. Entonces, queremos formar esa comunidad en donde todos entendamos que hay que cambiar ese mindset que ya traíamos en la anterior normalidad. Muy bien, perfecto. Oye, ¿dónde te encontramos o cómo podemos contactarte? Pues, en todas nuestras redes estamos como TheWellPro. La iniciativa es The Wellness and Productivity Project. Si acortamos las tres primeras palabras, letras de cada palabra, es TheWellPro. Así estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en nuestro sitio web. Y en el sitio está toda la información sobre el entrenamiento, cómo registrarse. Es súper sencillo. Hay una guía también ahí de cómo hacerlo. Y de inmediato tienes acceso a los contenidos y puedes iniciar con tu entrenamiento. Ok, pues muchas gracias, Isaac. Desde luego, vamos a poner toda esa información aquí junto al video para que quien guste contactarte se sienta libre de hacerlo. Y también los invito a que nos den like y se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias, Isaac, nuevamente. Y a los que nos escuchan, los invito a que entren a nuestro canal porque tenemos información de diferentes países, diversos sectores, así como Isaac, les sucede a muchas personas en distintas partes del mundo y cada quien reaccionó de formas distintas. Entonces, hay bastante conocimiento. Denle una checada a nuestro sitio y mantengámonos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.